Hola, yo estoy jugando en Fortnite Fortnite Vale Vale Vale, me acabo de poner los cascos Y tengo casi 400 de pin Bueno, voy a hacer unas partidas Ahora hay zombies Ha matado a galaxia ¿En serio había un galaxia? Con fusil ¿Pero qué dices? Que yo ni siquiera acabo de caer Ni siquiera he caído No me digas que eso es una llama Ahora como han puesto una hebla por Halloween Pues bueno No se ve mucho No, es una llama Ahora, ¿cómo me mate? Ahora es más difícil ver los ánimos desde Desde lagos También las cosas No sé por qué voy y me encuentro de repente una llama A ver No sé por qué hay un puerto portátil allí Pero creo que siempre ¿Por qué puedo desplegar el paracaídas? Vale ¿Puedo trolearlos? ¿Nos puedo trolearlos? Ah, pues no puedo ¡No! ¡No, que viene! Dios, me da mal rollo No digáis que no da mal rollo Que he expresido en zombies Además es Fortnite Y es como salvar el mundo esto Que siento No tengo otra escopeta Que me encuentro en la misma escopeta Vale, creo que acabo de ir pasos Pues mi imaginación Imaginación al poder O yo que sé Eh, mira Eso No me digas que es la ballesta O sea, la ballesta Es la ballesta La acaban de poner Creo que la han puesto Esta actualización nueva La ballesta otra vez Sí, o sea ¡No! 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 ¡Cristina! Lo siento, bidón Aunque sea gris Me dé gol Quiero en la escopeta ¡Y el bazooka Lo han puesto de nuevo así! ¡No! Tío Yo veía vídeos Yo no estaba en ese entonces Cuando existía este bazooka Pero Vale Pero Pero sí que he visto vídeos Vamos Estaba justo allí Para tener el bazooka y todo eso Pero sí que he visto vídeos Como lo tenían Esco pita táctica Pero no hay que hacer Que poneros por los comentarios Cuál es mejor Cuál es Me parece mejor La táctica O la corredera Es que el diseño De la táctica Ahora es como que No me gusta tanto Cuando la tiras En el suelo Porque no solo es el diseño Vamos También También el poder del arma Vamos Bueno La rapidez What to say What to say Yo me voy a decir Que él sea así Pero se ha matado A uno Gordos Gordos Ah que se le da Están la cabeza Y se mueve Como que son un poco Explosivos Que me da mal rollo El sonido Madre mía Yo voy aquí Con 370 de pin Como si no Y eso ha pasado nada Con una llama Que me encuentro De typical Vamos Para De moverte Para pegarte Un flechazo Ojalá O no Como que Me muevo Cristina Tú sabes que Ni sé que Se acaba de ver Vale Que bien Que no tengo Curaciones Soy listo ¿Tengo hoguera? No Amiguito Te la he juzgado Yo también aquí ¡Ole! ¡Uf! Sí También Todos esos tiros Pero como No tengo Balas O sea que son infinitas Acaba de petar Un poco Pero bueno Aquí He disparado Ah que poca vida Que quito Madre mía ¿Cómo me acaban de matar? ¿Cómo me acaban de matar? Bueno Da igual Voy a seguir haciendo partida Porque esta actualización Me encanta Tengo un zumblín Y estoy tirando así Como se caiga de pie A ver si se caiga de pie Bueno Es que tío Esta actualización Me encanta Plaga nivel Ni de broma Está comprando No se puede volver No lo sabía Ya por nivel 150 Creo que 100 Bueno Dos o tres 150 Vale Pero No ¿En serio? ¿En serio? Los pagos no te lo dan allí Allí es súper fácil Venga Ya tengo un millón de pagos Estoy ahorrando Para la siguiente temporada Sé que dura periodo Y yo aún no estoy ahorrando Y lo que sobre Me lo gasto En cualquier esquina O lo que sea Si sugo así Me voy a comprar Tus pases Micrófono Si sabéis Quién Si sabéis El canal De Shark Gamer Es un amigo Que He hecho un vídeo Antes Con él Antes Hace unas horas Y Bueno No sé si lo ha dicho En el vídeo Pero dice que Que como salen zombies Todo el rato Cree que Bueno Como el cubo Está tirando zombies Todo el rato Cree que El cubo De la parte gigante Va a crear Un zombie Janta Que se va a caer En el cielo O sea que Yo creo Que lo del volcán Ya no puedo ser posible Vamos Creo yo Ah que ya acaban de caer No hay una llama también Por aquí otra vez No creo que llegue Verdad Por aquí me he encontrado La llama Eso si La casa Se ha partido Un poco Por la mitad No se porque Siempre No se si Bueno Siempre En una En una isla Aparece un Como se llama esto Un Un fuerte portátil Hablando de Fuertes portátiles Me acabo de chocar uno No se No se Si es Porque lo pone La gente Todo el rato O porque Está allí Porque si está allí Es el primer Fuerte portátil Creado por El mapa Vamos Rebota Ah vale Que me ha cargado Largo Como le de Que como le de Y además En la cabeza Vale Y había Seguí Lo doble Le he pegado Le he pegado Que De ahí me roba La kill Al otro Le he pegado Al otro Le he quitado 86 No se Como le he pegado Desde aquí Pero le he pegado Eso se merece Un like Un like No me digan que esos son zombies Que hace tanto loot allí Vale, eso no es un zombie ¿Y yo como de eso sea un zombie? Vaya loot que tiene el tío Vale, me la he jugado Me he balag Es que toda la partida 300 de pino Me quedan dos tiros Esto puede ser el tiro definitivo Pero como se está moviendo mucho No me deja disparar No se si se acabo de ir Pero bueno Pero que no te muevas Tío, ¿puedes pegar al zombies? Sin que Sin que te muevas, porfa Ah, vale Vamos a cargar el zombie Pobre zombie Soldado calavera Maté a soldado calavera Se está haciendo de noche Y ese tío sigue Venga, tú sigue No pares Pega a ese tío Que está allí Y después yo te mato Claro, si puedo Vamos Pero si tú tienes mucha vida No, mi prima la coja No, mi prima la coja No, mi prima la coja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!